¿Por qué está en la cárcel? Yo recibí un préstamo del banco para montar un nuevo negocio y mi socio se marchó con el dinero. ¡Mamá! ¡Ha venido el tío! ¿Te has adelgazado bastante? Siempre me dices eso. Nunca pensé que te echaría tanto de menos, Rahim. Yo también te he añorado mucho. Dígame. ¿Virá usted? Me preguntaba si ha venido alguien buscando un bolso perdido. No, ¿por qué? He encontrado lo de dentro. ¿No es usted el que vi en la tele en las noticias regionales? Sí. Es la comidilla del barrio. Todos llaman sin excepción para decir que están orgullosos de ti. Ese hombre lleva toda la vida camelando a la gente, ¿sabe usted? ¿Y ahora lo presentáis como un héroe? ¿Y a mí qué he hecho tanto por él como un cabrón acreedor? Disculpen, mi padre no... No me entiendo. ¿Se puede saber quién es ese dichoso cabrón para que deshonres a tu familia y a ti misma, sí? Ese cabrón lo es todo para mí. ¿Papá? Te pido por favor que no hagas nada que te deshonre a ti y a la familia para siempre. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¡Sobretodo aquí! ¡Suéltame, vamos! ¿Por qué lo has hecho? ¿Qué he hecho?